0.47 por 100 siempre que se multiplica por un número que termina en ceros el número de ceros en los que termina es el número de unidades que este punto se desplaza para este lado como hay dos ceros este punto avanza dos unidades 1 2 justo por acá así que de acá desaparece el punto y como ya no hay punto 0 este lado no vale nada ahora estos ceros ya se borran también porque ya hicieron que avance el punto las dos unidades y este punto tampoco se pone porque después de este punto ya no hay números acá no es necesario 47 por 147 y listo